Estamos muy contentos, un besito más la gira ha recorrido pues varios países alrededor de América Latina y Europa, estamos muy contentos, muy felices de que pues hacemos lo que tanto amamos hacer y podemos compartirlo con la gente, que belleza. Claro, estamos como decía Joy, estamos haciendo un concepto muy especial, cada noche es increíble pero pues tocar en casa y estar cerrando la gira, pues vamos a cerrar con broche de oro y escogimos la Ciudad de México que es nuestra ciudad natal y además pues para cerrar la gira aquí antes de que venga la música nueva de Jessie Joy, que ya vienen amigos, vienen sorpresa, va a estar bien padre. Ya vienen muchas cosas nuevas, llevamos más de un año preparando material nuevo, llevamos mucho tiempo mordiéndonos la lengua, y vienen cosas muy emocionantes, vienen cosas muy divertidas, viene una etapa que nos ilusiona mucho porque, porque híjole, porque la verdad sí, ya viene muy pronto, no hemos podido dar fecha todavía pero ya son cuestión de días, son cuestión de máximo semanas. Hola Laura. Hola Laura. Hola Laura. ¿Cómo estás Laura? ¿Sabes quién habla? Sí. Qué bueno. Pues, ¿qué crees que te has ganado? Ay, los boletos. Un out. No, mentira, si te llevaste los boletos de Jessie Joy, 12 de Mayo Arena, Ciudad de México. Ay, muchas gracias. Bueno. Bueno. Grace, ¿hablas tú? Sí. ¿Cómo estás? ¿Hablas tú o hablo yo, Grace? No, es que tal si no es Grace. ¿Hablas tú o hablo yo o habla Joy? No, no, habla, no habla, no, habla Grace. Grace, ¿estás ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Te hablamos porque ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? No sé. ¿Te ganaste? ¿No crees en nada? ¿Qué son ustedes? Habla Jessie y habla Joy. Sí somos nosotros, sí somos nosotros. Para decirte que, que te queremos invitar a nuestro concierto el 12 de Mayo. Creo que se cayó Joy. Júramelo, júramelo. No, te lo juro, te lo juro, mira. Te lo juro. Ay, voy a llorar. Participaste en Radio Disney, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ay, ¿qué? ¿Qué crees? Que nos van a perder. Dile, Joy, dile. Que te ganaste las entradas al concierto. Ay, infirma. El 12 de Mayo, Jessie y Joy, Arena Ciudad de México.